Lo que veremos a continuación es la cara trágica de lo que ocurrió con GameStop a finales de enero y principios de febrero de este año y todo esto ocasionado por esta condición técnica denominada Short Squeeze Esta historia creo que es muy familiar para miles de inversionistas retail que se metieron a hacer algo que no comprendían y que compraron GameStop sencillamente porque subía Vamos a verla y al final vamos a comentar algunas conclusiones Comenzamos GameStop y el frenesí impulsado por Reddit a su alrededor se han celebrado como un triunfo de los pequeños inversionistas sobre los hedge funds pero lo que la mayoría no sabe es que muchos de estos pequeños inversionistas lo perdieron todo Salvador Vergara estaba tan entusiasmado con GameStop a finales de enero que obtuvo un préstamo personal por alrededor de $20,000 dólares y lo utilizó para comprar estas acciones Luego, estas acciones bulliciosas se desplomaron casi un 80% El viaje volátil de GameStop está afectando las carteras de inversionistas individuales como Vergara quien compró las acciones en un frenesí alimentado por las redes sociales Estos inversionistas minoritarios y ocasionales dicen que GameStop era un trading de solo ocurre una vez en la vida Compraron alrededor de su pico de finales de enero y principios de febrero apostando que continuaría su ascenso astronómico De hecho, muchos de ellos hablaban de que llegaría hasta los $1,000 dólares Mientras que algunos cobraron antes de que se estrellara otros se aferraron a sus acciones y están ahora en números rojos Vergara es un guardia de seguridad de apenas 25 años en Virginia Comenzó a invertir hace 4 años después de decidir que quería jubilarse joven Para ahorrar dinero, conduce un Honda Civic del año 1998 Come muchísimo arroz y vive con su padre Él había acumulado sus ahorros principalmente en fondos indexados diversificados que ahora están valorados en unos $50,000 dólares Luego, Vergara, un antiguo lector de la página de WallStreetBets en la red social denominada Reddit Vio a otros publicar sobre la compra de acciones de GameStop y el colosal aumento en el corto plazo de los precios de estas acciones No quería tocar sus inversiones en fondos indexados por lo que obtuvo un préstamo personal con una tasa de interés del 11,19% de una cooperativa de crédito y lo utilizó para financiar la mayor parte de su compra de GameStop Él compró estas acciones a un precio promedio de $234 dólares cada una Estas acciones comenzaron el año alrededor de los $19 dólares subiendo hasta casi los $450 dólares o incluso tuvimos picos de casi $500 dólares en operaciones intradía Sin embargo, y tal como lo comentamos en varias ocasiones aquí en Invertir Aprendiendo De hecho, aquí dedicamos creo que 4 o 5 videos al tema de GameStop Este movimiento vertical y rápido en el precio de estas acciones obedecía al cierre forzoso de cortos Y como lo indicamos en aquel momento, la única forma de cerrar un corto es comprando Reddit se fue contra las operaciones cortas de algunos hedge funds Ellos no tenían bien cubiertas estas transacciones y tuvieron que salir a comprar al mercado y no existía suficiente volumen y suficientes acciones flotantes para cerrar estos cortos Esta es una condición operativa y técnica que es casi excepcional y que provocó el movimiento alcista vertical y rápido desde los $19 dólares a principios de enero del año 2021 hasta los casi $500 dólares en los primeros días de febrero de este mismo año Y esto lo decíamos en Invertir Aprendiendo Inmediatamente se cerrasen la mayoría de estos cortos Inmediatamente era previsible que el precio cayera de la misma manera y con la misma rapidez con la que habían subido Tal como lo describimos anteriormente, esta historia de este guarda de seguridad de 25 años que ha perdido el 80% del valor de su inversión que además es una inversión que realizó solicitando un crédito en una cooperativa y además un crédito con un tipo de interés del 11% algo que se me hace rarísimo cuando en los Estados Unidos los tipos de interés están casi al 0% pero esto seguramente tiene que ver con su nivel de rating crediticio pero el hecho es que él perdió el 80% del valor de una inversión que realizó a través de un crédito el crédito él lo tendrá que pagar y lo tendrá que pagar de su bolsillo el problema es que esto no es poco frecuente que ocurra en los mercados financieros lo de GameStop, el Short Squeeze y el ataque a través de las redes sociales algunos hedge funds que estaban cortos no solamente sobre GameStop sino sobre algunas otras acciones que ahora mismo se denominan acciones meme este tipo de situaciones sencillamente son anecdóticas pero ocurren todo el tiempo ¿a qué me refiero? personas que nunca invierten personas que son nuevas en los mercados que no saben cómo identificar oportunidades que no entienden lo que está ocurriendo que no comprenden los drivers no entienden la coyuntura no comprenden los condicionantes fundamentales los condicionantes técnicos y tampoco comprenden las fichas o las cartas que allí se están moviendo y sencillamente toman la decisión de comprar o de vender porque por ejemplo en el caso de comprar sencillamente compran porque los precios están subiendo no es poco frecuente encontrarte con personas que te hablan de cosas en las que con dos o tres palabras que te dicen tú sabes que ellos no saben lo que están haciendo no entienden los riesgos que están asumiendo yo por qué he sido tan reiterativo con el tema de GameStop porque desde el principio sabemos que ha sido un tema promovido a través de las redes sociales la gente rica no está en las redes sociales la gente que está en las redes sociales supuestamente buscando oportunidades de inversión es la gente pobre y es la gente que carece de educación financiera antes de continuar con este fantástico video déjame sugerirte que nos sigas a través de nuestra cuenta de Instagram arroba invertir aprendiendo está mal que lo diga yo pero desde mi punto de vista la cuenta de Instagram de invertir aprendiendo es la mejor cuenta escúchame bien por favor es la mejor cuenta en Instagram que tiene que ver con temas de inversiones y de trading te invito a que la revises aquí debajo te dejo un link y te darás cuenta de todo el valor que allí aportamos y aquí voy a decir algo que puede sonar muy duro pero por favor perdónenmelo lo digo de corazón y porque me duele todo esto que ha ocurrido y que era totalmente evitable en la mayoría de las ocasiones lo que buscan las personas con mentalidad de pobreza o sin educación financiera es que alguien les regale algo a cambio de nada quieren obtener algo quieren un resultado quieren lograr un objetivo a cambio de nada cuando yo digo a cambio de nada a cambio de nada es sin hacer ningún esfuerzo sin realizar ningún estudio y sin realizar también ningún entrenamiento quieren ganar dinero siendo lo que siempre han sido toda la vida sin saber lo que hace falta para ganar ese dinero lo que debemos comprender es que en esencia el dinero es un subproducto del valor que entregamos a la sociedad entonces que es lo que ocurre cuando una persona sin educación financiera busca oportunidades de inversión a través o utilizando las redes sociales en el fondo esto es lo que quiere que alguien le regale algo a cambio de nada sin entregar esfuerzo sin entregar conocimiento sin entregar disciplina sin entregar entrenamiento quieren algo a cambio de nada claro esta búsqueda del atajo esta búsqueda del fast track esta búsqueda del pelotazo y esta búsqueda del dinero fácil es lo que al final nos mete en un callejón sin salida donde te encuentras con una papa caliente pero no sabes qué hacer con ella no sabes cómo salirte de ella no sabes cómo vender no sabes cómo deshacer la posición no entiendes lo que acabas de hacer y esta es una situación supremamente triste porque al final de cuentas las personas los inversionistas retail que en su mayoría desconocen lo que está ocurriendo al final de cuentas se encuentran en la situación en la que se encuentra este vigilante de seguridad acaban con el dinero de toda una vida acaban con todos sus ahorros se meten en problemas incluso pierden el dinero de sus padres de amigos el dinero de la pareja ocurren un montón de historias tras bambalinas yo lo que sugiero es lo siguiente sí que es cierto que en los mercados financieros todos nosotros estamos en capacidad de hacer dinero pero ese dinero solamente será producto del tipo de persona en la que nos hemos convertido esto no quiere decir que la gente pobre cada vez más pobre y la gente rica cada vez más rica no esto lo que quiere decir es que la gente con educación financiera cada vez más rica y la gente sin educación financiera cada vez más pobre es eso pero la falta de educación financiera no podemos culpar a otros de ello es nuestra responsabilidad la educación financiera y en la era moderna es muy fácil educarte financieramente por ejemplo a través de nuestro canal de youtube invertir aprendiendo o leyendo libros de inversiones y de educación financiera o de finanzas personales la tecnología las mismas redes sociales que algunos buscando el fast track utilizan para empobrecerse esas mismas redes sociales cualquiera de nosotros la puede utilizar gratis para enriquecerse si aprenden a buscar y uno solamente aprende a buscar cuando aprende a encontrar y uno solamente aprende a encontrar pepitas de oro cuando educas tu mente para encontrar estas pepitas de oro cuando te capacitas cuando construyes criterio allí es cuando tú dejas de seguir a gente que sabe lo mismo o incluso menos que tú y te enfocas en aprender de personas que tengan el fruto en el árbol la experiencia y que hayan recorrido el mismo camino que tú quieres recorrer porque esta será una manera muy inteligente de apalancarse espero que este video sea de valor para todos ustedes espero que no se involucren en situaciones que no entienden yo todavía me encuentro con situaciones que no entiendo y cuando no las entiendo yo me abstengo yo solamente entro en algo que comprendo no solo de manera de manera superficial sino de manera profunda porque esto lo que quiere decir es que tengo muy pocos puntos ciegos al momento de asumir riesgos es decir que no existen demasiados riesgos que yo no comprenda y que si asumo esos riesgos los asumo de manera consciente esa es una manera inteligente de asumir riesgos no irte por allí con los ojos vendados porque te podrías como en muchas situaciones de estas ha ocurrido porque te podrías ir al precipicio si este video te ha gustado pulgar arriba compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho recuerda 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 solicitar nuestros 15 videos privados del curso gratis de bolsa es gratis pero estará disponible solo por tiempo limitado aquí debajo te dejo un link para que lo solicites y lo enviaremos a tu correo electrónico me despido y nos vemos en el próximo video hasta pronto chau